El día de hoy con la presencia de un gran número de efectivos policiales, se procedió con el desalojo de una familia que habitaba en este inmueble ubicado en la calle Cumandá, diagonal al pabellón de los deportes en la ciudad de Puyo. Según el depositario judicial, esta diligencia se llevó a cabo por una disposición de la Corte Provincial. Bueno, este bien pertenecía en comienzos a Luis Oscar Vargas y Jacinta Esteladagua, pero ellos pierden en un remate por cobro de dinero. Estoy aquí para dar cumplimiento a una disposición de la Corte Provincial y que es ejecutada por el juzgado de la unidad judicial B, el doctora Luisa Miranda, que dispone el desalojo, la entrega material del bien inmueble rematado. Se adjudicó a Rómulo Toscano y Rómulo Toscano vende los derechos litigiosos a la hermana. La hermana interpone un recurso de apelación, la Corte Provincial lo acepta y dispone que no es justo porque ha pasado tantos años y no se entregue el bien material. De su parte, la persona que dice ser la propietaria de este inmueble manifiesta que este proceso se lo venía llevando a cabo desde hace más de una década. Salió esto a un remate. Hubimos cuatro postores, pero la que más di fui yo. Como yo me siento dueña de esto, hago los trámites legales correspondientes con sus respectivas autoridades, jueces competentes y todo eso. Y entonces ellos me dieron la razón. Y yo les he dejado 12 años a que ellos vivan. Yo por ser buena, por eso les he dejado tanto tiempo. Ya cuando se supo esto, que ya íbamos al desalojo, el depositario judicial dio la autorización de que vayan saliendo. Incluso yo les dije que vea lo mejor y que salgan, ¿no? Pero ellos no acogieron nada de eso, ¿verdad? Para las personas desalojadas, este inmueble siempre ha sido de su propiedad, ya que aquí han habitado por más de 30 años. Aquí vivo 30 años. Yo compré a Rómulo Toscano. Es el único terreno que tenía este. Ahora, ¿dónde me voy a ir? Aquí mis hijos, todos hemos criado. Todo el tiempo he trabajado artesanía. Así he avanzado a educar a mis hijos, así como para vivir, sabiendo que me van a desalojar. Pero yo no tenía terreno, ¿dónde irme? Arrendar no tenía plata. Aquí voy a estar en casa. En Pastaza, Gerardo Garofalo Zona, Visiones Noticia.